Millard, el comesiá a partir de esta sesión pionaria con notar en cómo Brillayo, en el día de hoy. En la historia de la referencia, nos locationen una fecha que suele ser habitual, nos lo que necesita seguir por este mes. Por lo que tú eres haveto, no se puede generar elvejo de los dos mesos, ha tenido que participar, anticipar en este caso a la arena de hoy. Antes de comentar el tema, sí que me gustaría comentar ayer con motivo de la actividad ferroviaria que ha entrado en la comunidad, se guardó un uso en el trabajo del ayuntamiento, se han identificado los servicios oficiales de toda España y desde ayer a la noche hasta el día de 28 a las 24 horas, la primera es un primer día de las tres y se ha colocado un puesto por miembro, como es la mayoría de los que nos han distribuido. Nosotros nos han distribuido. En la que nos hemos encontrado las tres o tres primeras, se pueden dar una medida que se se colocará en el puesto. Si se puede ayudar en el mundo, la de los que nos han distribuido. Gracias. Me gustan mucho, señor. Me gustan mucho. Beijo, si no lo hay, no me gustan mucho. Es un pozo a decir, a ver, no me gustan mucho. Pero, si no, 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 me gustan mucho. Pero, después de lo que he sido o la posición del pasado antes, mi grupo, que es esto, está de manera muy independente y de postre la acta por haber cambiado el punto de la actividad más trabajo. la justificación que el señor alcalde da no nos parece decir nada ni justificado por nada, como dice que en este periodo de julio se dice a las paraciones de la cura de personas y muchas de las cuales se presentan en el circuito para realizar el lugar de disfrute muchas personas se han ido a hacer esto por tanto, a mi abogado no viene ni mucho de miedo vamos, a mi lo que me parece no me parece porque si realmente todos se podían haber cambiado el día perfectamente nos lo querían consultar a mi yo creo que lo cual es que si la vemos consultar se significa que se nos consulta no se nos consulta no se nos consulta cuando vamos a la comisión y se manifiestan que el día de hoy nos vamos a llamar que nos llamamos, que en un día de fiestas y de todos, a la parte de la ingeniería que no se fortuna cuando tratamos de negociar donde se iba a hablar de la compañía que se ha ido su campana no ha costado la tendimiento de la consulta de la mujer en una hora que se desprende el mundo que se un poco en este momento que no es día un día a las fiestas a las doce del terreno como un mayor empleo pensamos que no se me ha reducido que sea un помpeo que no la movimientos que no la le gusta pero no es lo aceptable por lo tanto considerad que tenéis la movimientos y todos los puntos de los que deberían que van a lograr que van nosotros y nos logramos pues a este pleno con medida de las cámaras vamos a consultar nos vamos a consultar el tema y eso es que nos tendrá cuenta que el público reducido y el técnico de los protocolos del tema y el mismo tipo que no es que no queramos existir por un rato o porque no va a ir el tema y que es el objetivo de reparar el de todos ustedes una queja formal de la licencia con la mayor en la gente del mundo que una dejan formal porque no se nos pregunta porque hemos hecho un intento de democracia y porque no es también, no son reformas que hay un problema que se trata de lo que nosotros queremos de nada que hay que consultar con la licencia ¿Vale? Yo quería una cuestión de orden que el grupo socialista también en disconformidad con que el pleno se adelantara que el día de hoy, la garganta que decía que el pleno no pasaba para un pleno ordinario donde hay que consultar y donde la gente puede venir a preguntar y en este caso pues ni ha tenido que poder enterarse ni puede ser solamente y se dio un escrito por registro de entrada el día 24 de julio en la que impugnaba este pleno por entender que había, se habían impugnido artículos del Roig en los puntos de los del día del pleno y teníamos un informe del secretario respecto a esta denuncia que hacíamos de incumplimiento de los puntos de error. Entonces, antes de explicar también cuál era nuestra posición respecto al pleno, me gustaría que se contestara a este sitio que se hiciera por los puntos. Bueno, pues a partir de que hemos pedido la inclinación de este pleno, porque se difunde el artículo del ROC, el Grupo Socialista quiere manifestar que los plenos ordinarios, con el acuerdo plenario de todos los grupos aquí presentes, se tienen que generar los últimos miércoles de los meses impares a la fecha de vivienda, salvo causas mayores. La exposición que se nos hace en el orden del día, ya lo vamos a leer mi compañera, lo voy a reivindicir, pues es que algunas personas, pero no nos dicen si son concejales o funcionarios, que las personas como vacaciones el día 31 de julio, habrá que en las comillas para que no, no nos parece un argumento ni nada que esté debidamente motivado. Y también, que para celebrarlo hoy por la tarde, que nadie ha dicho que se quiera celebrarlo hoy por la tarde, pues no se puede motivar. El día de celebración de este pleno era el miércoles próximo a las ocho y media, y nosotros insistimos en que salvo rajones de peso, debidamente motivadas, y nos parece que esta motivación que se ha hecho no tiene ningún sentido, ni es objetiva, pues nuestros grupos estamos en contra de la celebración. Nosotros entendemos que en una empresa hay un calendario laboral y sus trabajadores adaptan esas vacaciones a este calendario laboral. En un trabajador de una empresa normal se le ocurriría en periodo de trabajo y se le va a vacaciones, salvo debidamente autorizando. Entonces, aquí no se hace un pleno, que es uno de los trabajos de los congresales y del alcalde, pues porque alguien empieza a vacaciones, y el pleno se adelanta. Entonces, nuestro grupo, últimamente, también nos vamos a presentar el pleno, en protesta, en protesta, hace un pleno ordinario, con una fecha fecha de, y sin ningún motivo objetivo para celebrarse el día de los próximos, no se hace el pleno. Entonces, en protesta, también, porque sabemos que tiene mayoría absoluta, y los grupos que hoy van en el orden del día, los aprobarán por mayoría absoluta, pues el grupo socialista también, en protesta, se presentará del pleno. Y me gustaría que se me quiese el informe del secretario, solicitado por escrito, porque impugnamos los puntos del orden del día, por incumplimiento del rol, y, en teoría, que este pleno, si se celebra, nosotros entendemos que puede ser impugnado, y lo que aquí se accede, no tendrá ningún valor. ¿Qué cree que hay? ¿Ves? 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 Ah, le digo, pues, ahí está, por supuesto, reinicia, que constelaza, a cobrar este pleno. Bueno, pues, como decido, antes de contar el pleno, el pleno se convoca, una vez lo que tiene sido el normal, y así se manifiesta ya el primer pleno de fijación de las comisiones y las diferencias de los plenos, que los plenos se celebrarán, en su carácter urbinario, los últimos miércoles de cada mes y par, salvo que haya valores que, si pierdan, la mitad de esas fechas, se generan y no modifican. A puntualmente, se ha respetado, con bastante diligencia, la celebración de los plenos urbinarios actuales. Es cierto que, de 9 de julio, muchas veces, por coincidir con fiestas, en este caso, con caer a final de mes, este pleno suele ser el más sustentable de modificaciones. Lo habitual hubiese sido que los concejales de la oposición se hubiesen enterado de la convocatoria del pleno en miércoles, cuando se tradició la convocatoria, pero, por una cuestión de planificación, a los concejales del grupo socialista, se los comuniqué el viernes anterior, o sea, hace una semana, para que los hubieran, y si tenían que hacer alguna comunicación, es decir, por otro lado, no superan con la seguridad. Es cierto que, a la responsabilidad de la unidad, que no se puede comunicar con tanta anticipación, pero sí que, bueno, pues, entre ellos, el presidente de la Comisión, ya lo sabíais. Entendería que, bueno, pues, os pareciera mal, y, además, sí, actualmente, por todos los últimos seminarios, que no habrá favorea del horario que el principio está perdido, pero que no es impunante. Pero, por otro lado, esto ocurre con un pleno a ganar. En este caso, el pleno de octubio, que es que, por la posibilidad de las fechas y de las fiestas, actualmente, es también otro pleno a ver, ya lo sabemos, por lo cual no nos parece una cosa tan extraña. Es cierto que, el día posterior de la decisión, desde no los asuntos que hoy se van a por la debatements, la economía fiscal insightful tiene que ser o un escrito manifestando su disconformidad de la diesempocatoria y adelantó que los fiestas principales para los aprobadores de la ciudad de México. Una gran la que los ejemplos de la comunidad no habían sido vistos en comisión, y otra gran la que la han definido ...porque la primera parte del asunto se había tratado en condiciones urbanísticas y en la segunda parte se había tratado en condiciones de actividad. Ambos aspectos son fácilmente subsanables, por lo cual no existe ningún motivo, aunque se contestará por escrito con informes de asuntos... ...para que tenga la resolución que nos corresponde a lo que había tratado en las instituciones. A ver, contadnos los próximos tiempos, que ya os empezamos a ver si empezamos a ver. Yo quiero y para responder a la terminación. Me gustaría que esté, yo entiendo que si lo que yo he dado que esté hecho, el pleno no procede de la amistad. Bueno, me gustaría saberlo, señor secretario, que esté aquí informado, ¿vale?, para saber si se puede seguir con el pleno o no. Gracias. Bueno, señor secretario. Gracias. Bueno, señor secretario. Surgió la discusión de si era necesario que los asuntos concretos, los asuntos de decretos de alcaldía de Arcueta pasasen por la comisión. Se expulso por esta secretaria general y se expulso también por el interés de la reforma, probablemente no se adoptaban a ningún acuerdo al respecto. No era necesario que las asuntos de la comisión. Como grupo, o grupo, el elemento en los pedido, o colegi, o colegi, o coincidiendo, o colegi, 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 o colegi. Usted es Magistro Baranéjen su conformidad, con el parecer que se daba en ese momento en la comisión. Bien, yo estoy seguro de mi postura y se la ha sido defendida. Y hemos rechazado la consulta al público y la consulta a la notación, en la cual nos contestan en ese sentido. En el sentido de que puede... No es necesario que vaya a la conciencia. Tiene que encargarse. No, lo que es de la teoría. Eso es para los espíritus. Semáticamente. Yo, en el rock, leo que no le digo a Pedro ningún punto que crea en él que no haya sido dictaminado y por vivir con la vida. Lo que usted lea es muy respetable. Lo que usted lea es muy respetable del rock. Como es un antiguo, son... No sé si, no explico. Y hay que respetarles con nosotros que ahora, que me parece muy bien. En cualquier caso, yo creo que ya agarró a estos dos motivos. Si les parece, vamos a comentar con la sesión general. El manifiesto que le he visto es una reunión en el que está aquí, y no lo que está haciendo. La presentación de la presentación de la presentación, que es una reunión en el que está en el momento que está en el momento. Y que es un antiguo que está en el momento que está en el momento. Gracias. 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 para ellos criterio de la publicación sobre la ciudad municipal 6.23 de concepto de importancia destinada a la construcción y notación de la actualidad. Bueno, quiero hablar con la publicación, porque soy dirigido a la publicación de muchos proyectos de la actualidad. Igual simplemente hay que mostrar por qué son los derechos de los colegios. La fusión de derechos de los colegios es lo que supone la fusión de derechos de los colegios de una propiedad ajena, o propia en este caso, es que muere a la construcción. Eso entra dentro de los colegios de la construcción de la construcción, lo cual depende de la sección de la construcción. Por otra parte, pues la construcción es un tipo y hay un tipo de construcciones en el cual se fijan las características que tenemos en el edificio, los servicios de intercambio, cuándo tenemos un punto de intercambio, qué tipo se tiene que construir y todo eso. Eso es las construcciones de construcción que pertenecen más a la Comisión de Urbanismo que la que tiene. Es por ello que el pliego de condiciones se llevó a la Comisión de Urbanismo, en el que se fijaban las condiciones de la capital, mientras que la presión en sí del derecho de su pertenencia se trae a la Comisión de Acción. El procedimiento que ha llevado es que, más o menos, en la Comisión Informativa del 14 de junio de 2013 se informó el pleno de procesas de administración. Resumido. El pleno principal, el 19 de julio de 2013, a favor de hecho bien. Se publicó el 19 de julio de 2013 en la Policía Justicia de la Comisión. Se presentó una oferta por la mesa de contratación. El 16 de julio de 2013 se abre la oferta. El 19 de julio de 2013 se edite la propuesta de administración a favor de dos alumnas de los perteneos, y 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 estas personas han constituido la garantía definitiva y la garantía de los perteneos que se requerían para poder arreglar la construcción. El asunto ha sido estudiado en la Comisión Informativa de Acción de Ley Personal. El pasado 18 de julio de 2013, el asunto de los cuatro, y el dictamen es el siguiente. El partido vacunado, el FOMA, el Partido Socialista, que le ha integrado, y ya lo haría en contra. ¿Quién te lo pido? Gracias, señor Alcalde. Bueno, quiero decir que esta construcción de un tratatorio ha sido como una de las cosas principales, tanto en esta legislatura como en el anterior, que este ayuntamiento, esta población municipal, ha sido llevada. Desde el primer momento, se pensó en que lo hiciesen personas ajenas a este ayuntamiento, porque queríamos que era un servicio que se tenía que dar desde la parte privada. Desde alguien que se dedicase a esto, porque este ayuntamiento está para otro tipo de servicios, y lo que se puso este ayuntamiento es a mirar el sitio donde se podía ubicar. En principio, se había pensado que esos sitios dentro de la población, pues nunca hubo un clave como todos los vecinos, porque en todos los sitios que se proponía, porque el vecindario no le parecía lo bajo oportuno. Aunque sabemos que en otras poblaciones, está integrado dentro del mismo municipio, pues en este municipio, pues había varias personas. Se pensó cuando se hizo el Quirobray, que era una zona acertada, porque estaba muy cerca del pueblo, porque cumplía todas las exigencias, porque había sitio para aplicar, y porque nadie se podía quejar, ya que no estaba dentro de un integrado en la misma población. Se pensó en una parcela, esta parcela se ha sacado durante dos o tres veces a concurso público, con la intención de que alguien pudiese dejar a la construcción de ese ganatorio, y al final, pues ha llegado unas personas desde el mismo municipio que han optado a la construcción del ganatorio. Esperamos que sea un éxito, porque este servicio, lo hacía mucha falta en este pueblo, creemos que es un servicio que no tiene que dar el ayuntamiento directamente, que es un servicio que se puede dar mucho mejor desde una parte privada, desde una gestión pública, y pues... nada, pues felicitar a las personas que lo van a perseguir, ¿sí? Felicitar a las personas que lo van a perseguir y desearles el mejor gobierno. Gracias. Gracias. Vale, pues vamos a pasar al momento, por favor. Aplausos. 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 las partes para evitar que haya personas incívicas que los ensucien y que no estén a los vecinos, me parece bien. Lo segundo que quería hacer es preguntarte, David, qué motivos de agenda han obligado a incumplir el acuerdo plenario de 24 de junio de 2011, si no recuerdo mal, de celebración de pleno el 31 de julio, el último miércoles de este mes, porque las fiestas en esta semana, no son las que vienen. O sea, la semana que viene no hay fiestas. Ese motivo no existe. Hay diversos actos que se han tomado. ¿Y qué actos? ¿Y se pueden saber los actos que son? No sucede. No estáis en el municipio porque os voy de vacaciones, el 31 y el 30 del... ¿Y el 30 y el 29 tampoco se podía celebrar? ¿Nadie? El 30 y el 29 no se podía celebrar tampoco el pleno. Pues, publicar hace públicos los motivos para que la gente no se piense lo que no es. O sea, es decir, estoy en tal sitio, tengo que ir a trabajar a tal sitio, esta tarde tengo una reunión en tal sitio con tal persona y no puedo convocar pleno. Bueno, la otra cuestión que tenía era sobre el tema del tanatorio. Yo me alegro de verdad que haya ido a que sonar de chiste. En serio, o sea, me alegro. Lo que sí que para evitar la típica rumorología en estos casos de que se ha ido a dedo, de que se empatan, este tema debería ir con los citaquígrafos. O sea, quiere decir que se hiciesen todas las ofertas públicas, que la gente pueda ver que realmente es la oferta más ventajosa y que está todo, vamos, no solo conforme a ley, sino que además es algo que se ha hecho como se debía hacer. Porque hay veces que se pueden hacer las cosas legalmente, pero no se hacen como se debían hacer. Sí, pero me refiero que para que la gente pueda verlo y pueda saber realmente la oferta que se debería hacer público. Luego, he leído en el ROF, lo leí hace un mes y lo voy a leer, que el ROF, el artículo, lo tengo por aquí. Sí, no, pero es certito. En el título séptimo, capítulo segundo, información y participación ciudadana, artículo 129. Las convocatorias y órdenes del día de las sesiones de pleno se transmitirán a los medios de comunicación social de la localidad y serán públicas en el tal momento de la entidad, pero resulta que no se transmiten a los medios de comunicación social de la localidad. En este caso, locales, locales sería la página del ayuntamiento y la página web, y los órdenes del día no aparecen. Sí, las convocatorias a veces, porque se transcriben los plenos. Se publica, se echa los bancos, se publica en el tablón, se manda un poco por el electrónico, se logra un poco por el día. Pero el orden del día no, el orden del día no sabe. Pero bueno, el orden del día dice que el orden del día también. Vale, pero repito que el artículo del orden del día incluye el orden del día y no se publica. ¿Vale? ¿Vale? Espera. No, Vicente, Vicente. Medio de comunicación, medio de comunicación social. Internet, no, no, me dice medio de interlocución, Vicente, me dice medio de interlocución, dice medio de comunicación. Medio de comunicación, internet es un medio de comunicación y está así y está así repetido. Y la página del ayuntamiento es un medio de comunicación y no se publica ahí. Bueno, otra cosa que quería tratar sobre el registro de entrada, vale, yo hace tiempo ya presenté el tema de la ambulancia de registro y se me puso un sello con fecha de entrada, una fecha de entrada, pero no se puso el número verde en correlativo. Y el artículo 153, bueno, el procedimiento de régimen jurídico, el procedimiento administrativo también del ROF, dice que el registro debe llevar el número verde en correlativo, la fecha del documento que sí que estaba, la fecha de ingreso del documento que sí que estaba en el sello exacto, pero no está exponiendo, por lo menos en el que yo presenté, no se puso el número verde en correlativo. Yo, exacto, simplemente, que des instrucciones a los funcionarios que estén para que pongan el número verde. No sé, no sé, si es el día 26 de julio, el número 2 que entra, pues 2 barra 6. Yo te mandaré, buscaré los registros que he presentado en el ayuntamiento, porque he presentado dos o tres, recuerdo el último, pero creo que el otro que presente tampoco lo pusieron, y te los mando escaneados por correo electrónico. Y, pues, básicamente era eso, era, lo de esto, era, bueno, y mostrar mi disconformidad con que se incumplan los acuerdos plenarios, simplemente eso, porque a estas horas ya no sé el público que hay, el que suele haber por las tardes. Y no creo que el dios de vacaciones, un concejal o un funcionario, sea motivo para no celebrar el pleno, no lo sé, sabiéndose, sabiéndose con antelación el día que se va a celebrar, porque el año que viene, el último miércoles de mes, caen plenos toros. Caen plenos toros, por lo que o se retrasa unos días o se adelanta unos días. A ver, a ver, si son como este año, si coinciden en la misma semana, si coinciden en la misma semana que este año, que es previsible que sí, te va a coincidir el último miércoles de mes con la Semana Calvina. Dicho esto, yo no creo que sea motivo, y que el motivo, porque lo publicó Carmen en Facebook y lo puso textual, era que la gente el día 31 empezaba sus vacaciones y se iba de viaje. Yo le puso textual, para editar rumorología, publica tu agenda o vuestra agenda de estos días, a ver si es verdad que no se puede o que sí se puede. Gracias.